Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, se los clico con vosotros Y en el video de hoy tenemos el Warrior, un vehículo que está en 8.0 y FV británico, pero estamos en 10.7 ¿Por qué? Porque me gusta jugarlo en la situación en la que estaría Porque yo creo que 8.0 es un poco bajo, se puede enfrentar hasta T-54 y no es correcto Debería ser un poco más alto el nivel de este vehículo, pero bueno, aquí estamos Tiene Milán, tiene un cañón bastante decente, aunque no dispara muy rápido Y en 10.7 está muy bien porque atraviesa todo lo que le pidas Ya lo veremos más adelante No he probado contra T-72B3 ni contra T-80U de frente Pero para lo que, bueno, para lo que sirve es un vehículo que es curioso Vamos a capturar y vamos a seguir moviéndonos, porque si no, esto no va a acabar muy bien Me gusta el Warrior, me gusta porque de backup tengo un Apache británico Y Apache británico es, bueno, pues es fuerza Vamos a ir por aquí, por la calle principal no me gusta dispersarme demasiado Aquí me parece que es más seguro No atraviesa mucho, no dispara muy rápido, pero el misil Milán es una gloria Y además está puesto encima, no se va de lado, se va justo de encima Así que eso es lo que más importa Y además el blindaje espaciado que tiene de los lados te puede proteger de hit efes Yo he llegado a recibir un tiro de lateral, 90 grados de un centauro Y no me atraviesa, porque ese es bastante eficiente Eso sí, es un vehículo que no vive mucho En cuanto te pille un T-72, un T-80 o lo que sea Te destroza Pero es un vehículo que está hecho para, bueno, al menos en mi punto de vista Para sacarte puntos, para poder sacar algún Phantom, para poder sacar un Apache Y pues disfrutar del Close Air Support Aquí tenemos un tanque ruso que acaba de disparar Vamos a ver si le puedo meter un buen tiro Crew Knockout, perfecto Y Skill Matters Me he llevado un premio, porque me ha dado a alguien 2.7 por encima de mi nivel Y bueno, pues, one shot One shot con el Milán Le he dado en un sitio que tampoco es el medio del tanque Pero bueno, me ha quedado bastante bien Warrior es muy flojito En cuanto te den con un misil, con un ATGM, con un cohete, con lo que sea Full Break Y es algo que no es muy agradable Pero bueno, tienes scouting, tienes artillería, tienes fumígenos Eres un buen vehículo de soporte Lo que claro, no puede haber muchos Warriors Si hay uno en todo el equipo, está bien El Warrior se porta bien, porque no depende de nadie Nadie te hace overrun Y está bastante bien Si estás jugando en 10.7 Si por ejemplo no tienes vehículos 10.7 Pero te apetece jugar con tu Apache, con tu Phantom Un Warrior, un Bradley, un BVP Lo que sea Está muy bien Porque son vehículos que llevan buenos misiles Bueno, en Bradley no tanto Pero bueno, en Bradley tiene otras cosas muy positivas Aquí tenemos otro T-algo No lo llego a ver bien Parece que no me mira Crítico Lástima No le puedo atravesar ni... Por mucho que lo pida Pero bueno, otro misil Milan Y ya lo habéis visto Impacto en el blindaje Atraviesa Mata todo Muy bien La verdad es que bastante, bastante decente Están tomando A Veo que hay aliados ahí Vamos a intentar ayudar Lástima que no hay estabilizador tampoco Misilazo Ah, lo acaban de matar Si, tiene muchas cosas que le faltan Me gustaría que Reino Unido tuviera algo tipo Streets Fordon Aunque no sea con misiles Aunque sea un cañón de 40 milímetros Que creo que Warrior están pensando en ponérselo ahora Actualmente Ahora tenemos aquí un K-52 Que ni... Ni que se lo pida No voy a intentar A ver Que los helicópteros son una pesadilla Ojalá tuviera munición de proximidad Como tienen los suecos Que los antiaéreos suecos Bueno, los antiaéreos no Los IFV suecos Son una pasada En cuanto haya helicópteros suecos Los voy a jugar muchísimo Helicópteros me gustan Me gustan ocasionalmente Lo que no me gusta es el spam Pero de vez en cuando un helicóptero es interesante Son vehículos bastante equilibrados Ahora que tenemos antiaéreos Pues que están bien Alemanes ahora van a recibir el Flakrad Panzer O Flakrad... Lo que sea El Bus El Bus Party este Pues estará bastante bien Lo que falta que... Supongo que... No sé si Francia Si Francia le haría falta algo Que tenga 10 kilómetros de alcance Y ya estamos servidos Bueno, y... Británicos también Les falta algo así Seca 50 Me quiere... Me quiere... Me quiere matar Pero no va a poder Me voy a esconder detrás de la casa Y no vas a poder hacer nada A las alturas que estamos Ya puedo abandonar el Warrior Y ya puedo, pues... Sacar el Apache Pero claro Teniendo en cuenta que los Vigil Son misiles Aire a aire de 10 kilómetros Básicamente De alcance No me hace mucha gracia Así que Vamos a seguir intentando Es que no sé No sé si... Ojalá tener un Stinger O algo así Es que 4 kilómetros Yo creo que Stinger Tiene alcance de 4 kilómetros Así que... Un Stinger ahora mismo Me selecciona la vida Mira, me está... Me está intentando Disparar el cabrón Eso es lo que he hecho de menos En el caso de los Británicos Porque los helicópteros rusos Son muy fuertes No hay que engañarnos Son helicópteros buenos Y si están... Pues... Sin ningún antiaéreo Sufres Sufres A ver aquí Tengo un... Tía algo Que me está disparando Creo que lo acaban de matar Perfecto Y un Bradley Que tuviera Toe 2 Y Stingers Pues en 10-0 Me lo compro Lo compro Un Bradley Que es más o menos Lo mismo que tenemos ahora Con Bushmaster De 25 milímetros Pero que también Tuviera una lanzadera Mixta De esta que tienes Toe 2 Y Stinger Toe 2 Que atraviesa Que sea 600 milímetros O 680 Y el Stinger Ahí emparejado Eso en 10.0 O en 9.7 Estaría Vamos De maravilla Pero no está Y yo creo que Es algo que Falta No solo Los antiaéreos Tendrían que ser ¿Y tú? ¿Y tú que miras? Toma Yo no sé Que hacía este Este T64A Pero Iba mirando A no sé dónde Y como que Le ha costado Un poco la vida Una pena Una pena Pero que le haremos Aquí no puedo subir Tanto el cañón Y por mucho Que intente subirme A la casa No me permite Ah Vamos Vamos ¿Dónde estás? No Ese misil Ha ido Donde no debía Una lástima Menos mal La térmica De Warrior Y de hecho Warrior Si no queréis Sufrir con los Chieftains Si estáis pensando En desbloquear Vuestro primer vehículo De rango A ver si me acuerdo Que rango es Creo que rango 6 El Warrior Pues el primer Primer vehículo De rango 6 Siendo Warrior Te facilita mucho Las cosas Porque los puntos Se ganan fácil Si no dejas Que te Bueno Si no te expones Al peligro Si no cargas Pues lo que es La zona del enemigo Como un desesperado Puedes sobrevivir Bastante bien Y estando en 8-0 Te puedes encontrar Con vehículos De 7-7 Te puedes encontrar Con vehículos Que no tienen térmica Y tienes bastante ventaja A ver si consigo acertarte Maldito K52 No puede ser No puede ser Que un impacto Directo de Milan Y solo es un crítico Deberías reventar Enseguida Pero bueno Es lo que tiene El War Thunder Pero bueno Por suerte Hemos derivado El helicóptero Y está a punto De terminar la partida Final Blow Nos hemos llevado Puesto número 5 Para hacer un vehículo 8-0 en 10-7 Bastante decente Bastante aceptable No hemos podido usar El helicóptero Pero bueno Mejor Porque así No he muerto Con el Warrior Y aquí Os dejo con el resultado Espero que os haya gustado Este video Si os ha gustado Dadle un poco de amor Al canal Y nos vemos En el próximo video Chao chao